Esta es la historia del alumno aplicado y el director del colegio. Hola amistades, ¿qué tal están? Bienvenidos a un video más de este canal que se llama Confesiones con Carlos. Y en esta oportunidad les traigo un relato que me compartió un amigo que es de acá de El Salvador y se remonta allá en la época de cuando él estaba estudiando en bachillerato. Y vino y el director le hizo un par de cositas que ya se van a dar cuenta. En este video, así que los invito a que se queden hasta el final. Pónganse súper cómodos porque estoy seguro que van a disfrutar muchísimo de este video. Y sin más que agregar, comencemos. Esto que me pasó fue cuando estaba en mi época de bachillerato, como en la preparatoria, antes de la universidad. Sucedió en el 2010 para ser exactos. Era esa época donde a mí me gustaba bastante estudiar y yo resaltaba muchísimo en cuanto a mis demás compañeros. Siempre sacaba buenas notas, tenía un récord de conducta intachable y era uno de los alumnos más respetados de un colegio católico de El Salvador. Este colegio es de bastante renombre y es un colegio mixto. Estudian tanto varones como hembras. Era la época de ya casi los exámenes finales. Yo estaba obsesionadísimo en querer sacar la excelencia para que me dieran un reconocimiento y me dieran una medalla al final del año. Ya que como era mi último año de bachillerato, quería aplicar y poder estudiar en una de las mejores universidades de El Salvador. Cosa que no podía ser posible si no sacaba buenas notas en los exámenes finales. En mi salón de clases llegó una alumna nueva a principios de año. Desde el momento en que llegó, esa muchacha nunca me quitó el ojo de encima. Siempre andaba así como queriendo estar conmigo, salía a los recreos o recesos juntos, me esperaba a la salida del colegio y trataba como de pasar tiempo conmigo. En ese momento yo me estaba descubriendo como una persona gay y la verdad que no me interesaba. Hasta cierto punto me daba como cierta repulsión y no quería estar con ella. Porque era obvio de que las intenciones de esta chica era como querer ser mi novia o querer algo conmigo, pero yo nada que ver. Estaba bastante enfocado en sacar buenas notas, en mantener mi récord de conducta súper intachable. La cosa es que esta chica hizo varios intentos así como de abrazarme a la fuerza, como de besarme, y yo siempre me la esquivaba. Incluso se dio la oportunidad de que yo fui a hablar con una de las monjas que trabajan en el colegio católico y le expuse la situación. Le dije, miren, ella siento que me está como acosando, lo quise decir, pero no usé la palabra acoso. Siento que mucho me insinúa, que mucho me busca y todo eso. Como era de esperarse, quizás por el mismo machismo y todo lo que pasa acá en el país, ella lo tomó como a broma y me hizo un comentario bastante fuera de lugar. Me dijo que intentara hacer algo con ella, que intentara conocerla. La verdad me dio la respuesta que no estaba buscando. En una de esas, cuando ya estábamos al final del año, estábamos bastante cerca de los exámenes finales. Ella me encerró en un salón de clases y me tomó a la fuerza y me besó. En lo que estaba besándome, uno de los docentes abrió la puerta y nos encontró dándonos el dichoso beso. ¿Y saben qué fue la reacción de esta bandida, mejor dicho? Se tiró al suelo y se empezó a llorar y empezó a hacerse la víctima y dijo que yo lo había besado a ella a la fuerza. Entonces el docente me llevó a la dirección, a mí, junto con ella. Y el director estaba ahí en su escritorio, todo molesto, estaba bien enojado. Se notaba bastante estresado este señor. Era como de unos 40 o 45 años. Bastante alto, así, barbón, bien fuerte, se veía este señor. Y yo, todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo trataba de evitarlo porque el señor era bastante grosero con los alumnos. Y yo, obviamente, iba con un gran miedo. El docente le expone el caso y le dice que yo había besado a la fuerza y que quería hacerle no sé qué cosa a la otra compañera, ¿verdad? Y para mala suerte mía, el señor dijo de que no veía otra solución, nada más que expulsarme del colegio. Yo me puse bastante nervioso y hasta cierto punto me dio como un ataque de ansiedad porque ya se venían los exámenes finales. Y si este señor me expulsaba por algo que yo no había hecho, me los iba a perder y ya mi récord de conducta intachable ya iba a estar manchado, no iba a sacar las notas que yo necesitaba sacar para poder aplicar y estudiar en una universidad de prestigio en mi país y no podía hacer que todo mi futuro se viera, pues, quebrantado por esta situación. Yo intenté como hablar con él, pero él, la verdad que sí era bastante delicado y muy molesto. Ah, por cierto, se me olvidó decirles que este señor era un sacerdote, el señor director del colegio. Le dijo al maestro y a la alumna que se retiraran y que iba a platicar conmigo a solas. Ya estando a solas con él, me dijo, mira, no te conviene que expulse, que te expulse, incluso puedo llamar a tus padres para levantarte un castigo y te va a ir bastante mal. Y yo sé que no te querés perder los exámenes finales porque querés sacar tus buenas notas y ser el alumno brillante y graduarte así con méritos. Así que te voy a proponer una cosa. Aquí fue donde casi me explotó la cabeza cuando me dijo, levantate y ponele pasador a la puerta. Y yo me quedé así como, estaba como un poquito nervioso, ¿verdad? Entonces viene él, se coloca de pie y me dijo, vamos a ver qué tanto sos capaz de hacer para que no te expulse y puedas tomar los exámenes finales y así poder sacar las notas que vos querrás. Y me propuso que para no expulsarme y para no llamar a mis padres para que me castiguen, que me pusiera a rezar. Imagínense qué irónico. El sacerdote me pidió que me pusiera a rezar ahí en su oficina, en el despacho de él. Yo estaba bastante nervioso, nunca lo había hecho, pero la verdad es que yo estaba pensando en mi bienestar, pues yo quería, de verdad quería sacar muy buenas notas. Entonces yo accedí, le dije, está bien. Entonces él se paró y me permitió pues ya empezar a hacer mis rezos y hacer lo que él me estaba pidiendo que hiciera. Al principio les tengo que confesar que sentí como un poquito de asco. Nunca había visto algo tan poblado de vello, así tan peludo. Y el director pues se notó que lo estaba disfrutando bastante y yo seguí en la faena hasta que pues terminó. Ahí un montón de cosas le salió de ahí. Y yo le pedí que se me daba una servilleta para poder limpiarme y limpiarlo. Y me dijo, esto no acaba aquí. Quiero que volvamos a hacer esto mismo mañana. Y me dijo que llegara a tal hora. Y así fue amigos. El siguiente día fui a hacerle exactamente lo mismo a este señor. Miren, ya la segunda vez la pasé bastante. Ya quizás ya no me dio tanto asco. Empecé como a disfrutarlo un poco más. Y al ver que él lo estaba gozando también, creo que ya me estaba como emocionando y me estaba entusiasmando más la idea. El tercer día volvió a suceder exactamente lo mismo. Pero esta vez como ya había un poco más de confianza, le pedí que si él también se podía poner a rezar. Y me dijo él, enseña, quiero ver. Y ya pudo ver lo que yo tenía también. Y al parecer le gustó porque se puso a hacer eso mismo. Sentí tantas cosas en ese momento. Y yo no sabía hasta dónde iba a parar este chantaje o esto que estaba haciendo con él. Le pedí encarecidamente de que ya paráramos esto. Que ya no le hablara a mis padres. Que ya no me expulsara porque yo quería salir bien en mis exámenes. Y me dijo él, este asunto va a quedar totalmente terminado. Al cuarto día, amigos, este señor me pidió que si podía proceder por otro lado. Y así fue. Este señor me quitó prácticamente el sello de garantía que uno trae por ahí atrás en la retaguardia. O sea, él me entró por ahí y al principio sentí como una cosa escalofríos por todo el cuerpo. Pero a medida iba haciendo y movimientos y todo eso, creo que me fui como acoplando. Porque no les comenté, pero este señor tenía unas medidas normales. No era tan grande, pero tampoco tan pequeño. Pero lo aguanté. Y así fue esta experiencia. Al final pude graduarme. Ya nunca más lo volví a ver. Y ese cuarto día fue la última vez que hicimos algo el director y yo. Y al final sí, por si estaban preguntándose, pude hacer los exámenes. Logré sacar el mérito. Fui el alumno con mejores notas y mejor conducta de todo el colegio. Y lo malo o lo bueno fue que me tocó hacer todas estas cosas con el director, ¿verdad? Pero ahora que ya estoy más grande, recuerdo eso. Y la verdad me da muchísimo morbo y me emociona bastante. Y quisiera que hubiera sido más veces que el director me hubiera hecho ese tipo de cosas. Pero nada más solo fueron esas veces. Gracias.